Desde hipopótamo rociando estiércol para marcar territorio, hasta peces capaces de cubrir una carretera con su baba, algunos hábitos animales parecen absolutamente repugnantes, pero aunque puedan resultar repulsivos para los humanos, estos comportamientos son fundamentales para la supervivencia de los animales. Así que espero que tengas un estómago fuerte, porque hoy vamos a ver algunos de los comportamientos más asquerosos del mundo animal. Animales que te darán pesadillas Este es un pez borrón, y ha sido elegido como el animal más feo del mundo, y sin embargo es una de las mayores injusticias. El pez borrón es un pez de las profundidades que vive a lo largo de las costas australianas, como era de esperarse. Este pez vive a profundidades de 2.800 metros, ¿y qué hay a 2.800 metros de profundidad? Pues una presión monumental de 200 bares, lo que significa 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Si decidieras nadar a esta profundidad serías completamente aplastado, pero para el pez borrón es lo contrario, es en la superficie donde realmente sufre. Muchos peces tienen una vejiga natatoria, no, no es una vejiga para hacer pipí, es una especie de saco de paredes delgadas lleno de gas que le sirve para ajustar su flotabilidad. Si subes un pez de las profundidades a la superficie, esa vejiga se expandirá con la presión que disminuye y lo matará, aplastando sus órganos desde adentro. Pero el pez borrón es diferente, no tiene vejiga natatoria, eso es para los débiles. Como solo vive en el fondo, no necesita molestarse en subir y bajar, así que no necesita esa vejiga. Su esqueleto es pequeño, delgado y muy frágil, y bajo su piel tiene una fina capa gelatinosa que envuelve a sus músculos poco desarrollados, lo que lo convierte en un nadador no muy bueno. Es precisamente esa capa de gelatina la que le permite flotar, más o menos, y así atrapar presas que pasan frente a su boca. De hecho, si pudieras agarrar un pez borrón por la cola, toda la gelatina se desplazaría hacia su cabeza, dándole un aspecto de gota colgante. Entonces, si lo sacas de las profundidades y lo subes a la superficie, este pez no mantendrá su forma. Dado que los músculos y el esqueleto de esta especie no son muy robustos, al estar en la superficie no pueden sostener la masa gelatinosa, y todo se vuelve flácido, como una gran gelatina rosada. Otro animal juzgado por su apariencia es el Aye Aye. No voy a mentir, físicamente, es feo. Tan feo que está en peligro de extinción por eso. Este habitante de Madagascar, debido a su cara y a sus largos dedos que parecen sacados directamente de una película de terror, en serio, parecen patas de araña. Es considerado a menudo como un demonio que trae la muerte y envía al más allá a quien lo mire en plena noche. Algunos incluso creen que si señalas si a ti con su largo dedo quedas marcado por un hechizo y pronto vas a despedirte del mundo de los vivos. Otros dicen que se cuelen las casas por la noche y elimina a los humanos usando su largo dedo. Resultado, es cazado y eliminado al instante en muchos pueblos. Y todo eso porque lo consideran feo. Pero están muy equivocados, ya que el Aye Aye es un tesoro de la evolución, especialmente su sexto dedo, más largo y más delgado que los otros. Ese es su varita mágica. El Aye Aye usa ese dedo como un sonar para encontrar larvas escondidas en los agujeros de los árboles. Toca rápidamente el tronco con su dedo mágico escaneando el interior del árbol a través de las vibraciones. Abre un agujero y usa su dedo para agarrar a su presa como en las máquinas de gancho de la feria. Y luego la saca para comérsela como si fuera una papa frita. Pero el Aye Aye no es el único animal al que le creció un órgano fuera de lo normal. Aquí tienes al Narval, el unicornio de los mares, que durante mucho tiempo fue un misterio. Para que lo sepas, está lejos de ser un cuerno como el de un rinoceronte. Es literalmente un diente gigante. Es como si tu colmillo canino se volviera loco y te creciera una espada de 3 metros en la boca. Por eso, a diferencia de lo que la gente cree, el Narval no usa su colmillo para empalar peces, romper el hielo o luchar contra sus rivales. Sería extremadamente doloroso. Algunos científicos afirman que su colmillo es un órgano sensorial que le permite conocer la presión, la temperatura e incluso sirve como una antena de ecolocalización. Mientras que otros dicen que el diente es un cebo para atraer parejas, al igual que la cola del pavo real o las astas de los ciervos. ¡Una locura! Para los curiosos que desean ver el interior de una rana sin tener que recurrir a las incómodas disecciones escolares, las ranas de cristal son la opción perfecta. Estas ranas de un hermoso color verde limón a veces tienen la piel traslúcida en el abdomen, lo que se conoce como ventral transparente. Esto permite observar sus huesos, intestinos, corazón, en resumen, toda su intimidad. Además, cuando una hembra está embarazada, es posible ver los huevecillos dentro de su cuerpo. Algunos científicos dicen que esto es para no reflejar la luz y parecer casi invisibles para los depredadores locales. Yo lo llamo exhibicionismo, pero cada quien es libre de pensar lo que quiera. Animales con conductas asquerosas Hay un grupo de animales llamados cecilias, que viven bajo tierra en las selvas tropicales de la mayor parte del mundo. Parecen gusanos enormes o pequeñas serpientes, pero en realidad son anfibios sin extremidades, parientes menos conocidos de las ranas y las alamandras. Diferentes especies de cecilias dan a luz de diferentes maneras. Algunas especies son vivíparas, lo que significa que dan a luz a crías vivas, mientras que otras son ovíparas, es decir, ponen huevos. Durante años, los científicos no sabían cómo ciertas crías de cecilias ovíparas aumentaban de peso rápidamente después de nacer. Con el tiempo, descubrieron que en arrebatos frenéticos, las crías arrancaban la piel de su madre con los dientes y se la comían. La piel, no a la madre. Lejos de ser un comportamiento agresivo o anormal, este acto, conocido como dermatofagia materna, no causa ningún daño a la madre. De hecho, ella produce esta capa de piel grasa que sus crías pueden arrancar y comer. Esta piel no solo les proporciona alimento, sino también microbios esenciales, lo que les proporciona un kit de inicio para el microbioma de sus crías. Si lo piensas bien, la dermatofagia materna es muy similar a la lactancia en los humanos. La madre produce una fuente de alimento de su propio cuerpo para que sus crías lo consuman. Al verlo de esta manera, las cecilias no parecen tan desagradables. El sapo común de Surinam, también llamado Pipa Pipa, es un anfibio acuático que vive en Sudamérica. Su cuerpo está aplanado, por lo que parece una roca o una hoja vieja flotando. Aunque no sean las criaturas más atractivas, su ritual de apareamiento es como algo que verías en un ballet. La pareja comienza su apareamiento llamado Amplexus inguinal, nadando en círculos verticales. Mientras la hembra libera los huevos, el macho los fertiliza y los coloca en la espalda de ella. Al final de la danza nupcial, ella tendrá docenas de huevos adheridos en la piel de su espalda, y en unos pocos días, los huevos son completamente absorbidos por la piel de la madre. Los pequeños renacuajos pasan por una metamorfosis completa en sus respectivos agujeros, y 12 a 20 semanas después, los sapitos completamente formados emergen de una manera horrible de ver. Dios, apenas puedo escribir esto porque me dan ganas de devolver el desayuno. Mmm, tengo un estómago débil, ya regreso. Esto puede sonar enfermizo, pero en realidad es una estrategia de cuidado parental. Pero no piensas que los paparranas son padres ausentes, porque los paparranas de Darwin cuidan a sus renacuajos no en su espalda, sino en su saco vocal. La hembra pone alrededor de 30 huevos, y el macho los cuida durante unas dos semanas hasta que los renacuajos nacen. El obediente padre se traga a los sobrevivientes y los mete en su bolsa laringia durante unos 60 días. Una vez que se han metamorfoseado en pequeñas ranas, el papá los escupe para que emprendan su propio camino. Aunque escupir a tus bebés suena horrible, es un poco dulce cuando lo piensas. Esta es una estrategia para mantener a tus bebés cerca de ti mientras están más vulnerables. Es realmente muy parecido al embarazo humano, solo que los bebés salen por el otro extremo. El pez bruja es una de las criaturas más repugnantes de las profundidades del océano. Es un carroñero que se alimenta de animales muertos entrando por cualquier abertura disponible y comiéndolos de adentro hacia afuera. Pero no son sus desagradables hábitos alimenticios los que hacen que este pez sea repugnante, sino su extraño mecanismo de defensa. Cuando se siente amenazado, segrega una especie de burbuja gomosa que se solidifica y obstruye la boca del depredador. Un solo pez bruja es capaz de producir y expulsar 20 litros de mucosa en apenas unas décimas de segundo. Esta baba o mucosidad no procede del interior del pez, sino que la fabrica en el mismo instante en que se siente amenazado. Lo hace a través de proteínas sólidas que almacenan su interior, las cuales al ser expulsadas se combinan con el agua para crear esta viscosidad. Esta mucosa es tan difícil de tragar que en 2017 un camión lleno de peces brujas se volcó y los peces cubrieron de moco una carretera en Estados Unidos. Al menos un coche quedó atrapado en esta trampa de slime. Una locura. Animales que usan su vómito En los estériles páramos de África y Asia, los chacales sobreviven comiendo cada perece en descomposición, aunque estos lleven días pudriéndose bajo el sol. Pero si creen que esto es enfermizo, esperen a ver cómo crían a sus cachorros. Estos carroñeros tienen una manera repugnante de servir la mesa. Cada 3 horas, mamá y papá rejurgitan la cena para alimentar a sus crías. Quizás una pata de búfalo predigerida nos parezca asquerosa, pero es lo único que salva a los cachorritos de morir de hambre. Y como toda madre, cuando los niños terminan de comer, ella se come lo que queda en el plato. Alimentar a tu descendencia con basura rejurgitada puede parecer un hábito alimenticio asqueroso, pero la mosca no se queda atrás. Luego de darse un festín de heces, les gusta unirse a nosotros para la cena, y donde aterriza deja un rastro de su última comida. Su cuerpo está cubierto de bacterias potencialmente nocivas, que pueden diseminar enfermedades como la fiebre tifoidea y la disentería. Sus sucias huellas son malas, pero son sus modeles en la mesa los que resultan verdaderamente nauseabundos. Las moscas vomitan sobre la comida y liberan enzimas que la convierten en sopa. Lo que no pueden succionar, lo dejan para nosotros. Con razón no nos gustan las moscas. Pero si piensas que estos hábitos alimenticios son repulsivos, espera a ver dónde ponen a sus crías. Las moscas ponen huevos en la carne muerta que los gusanos comen cuando nacen. Estas larvas pueden devorar toda la carne de un cat, pero en cuestión de días. Pero si piensas que esto es asqueroso, espera, no he terminado. Existe una terapia con larvas donde se las utiliza para tratar heridas que no responden a los antibióticos modernos. Como las larvas solo comen tejido muerto, limpian las heridas, retiran las bacterias y estimulan la cicatrización. Quizás sean maravillas médicas, pero la mayoría de las moscas no dejan de sacarnos de quicio. Otros animales usan el vómito para evitar ser comidos por depredadores. Un depredador hambriento podría perder el apetito si su almuerzo de repente viene acompañado de una ración de líquido estomacal. Al menos esa es la estrategia defensiva de ciertas aves, como el petrel gigante, el buitre de los mares del sur, cerca de la Antártida y Sudamérica. Este carroñero que come cualquier cosa en descomposición puede disparar un chorro de aceite estomacal amarillo a objetivos hasta 2 metros de distancia. Incluso se dice que las aves que aún no han salido del cascarón pueden expulsar el líquido a través de un agujero en su cáscara. Cualquier otra ave marina que moleste a un petrel podría terminar empapada de vómito. La pegajosa sustancia maloliente se adhiere incluso a las plumas impermeables, como si fuera un derrame de petróleo. Y lamentablemente eso significa que el ave cubierta de vómito es incapaz de volar o flotar, sin importar cuánto intente lavarse. Pero el vómito defensivo no es exclusivo de las aves. Las llamas, al igual que los camellos y las alpacas, son animales generalmente dóciles. Sin embargo, si se sienten amenazadas, pueden escupir una mezcla de saliva y contenido regurgitado del estómago que huele terriblemente mal. Claramente, esta estrategia es bastante efectiva. Es un poco como llevar tu propio gas pimienta, excepto que sale de tu boca, y es mucho más asqueroso. Animales apestosos Los buitres son aves de rapiña asombrosas. Ven cosas muertas y se las comen. Nada les gusta más que masticar un jugoso trozo de algo verdaderamente desagradable. Y cuanto más putrefacto esté, mejor. Hay que tener agallas para comer como un buitre, porque comer carne en mal estado puede ser letal. Pero los ácidos gástricos de los buitres son tan poderosos que destruyen incluso a la bacteria más mortal. Pero la diversión no termina aquí. Después de una comida apetitosa, los buitres tienen un hábito muy poco apetitoso. Los buitres excretan desechos sobre sus patas, lo que cumple dos funciones diferentes. Primero, como no tienen glándulas sudoríparas como nosotros, cuando hace calor dejan caer desechos sobre sus patas como parte de su termorregulación, ya que esto ayuda a bajar su temperatura corporal. Y segundo, cuando los buitres entran en contacto con un cádper y tocan carne posiblemente contaminada, corren el riesgo de entrar en contacto con bacterias, por lo que se desinfectan con el ácido úrico de sus desechos. Si bien muchas personas pueden pensar que los buitres son asquerosos, en realidad son una parte vital de nuestro ecosistema y desempeñan un papel importante como recicladores de la naturaleza. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. El siguiente animal que veremos es el zorrillo. Este bonito animal en blanco y negro pertenece a la familia de los mefítidos y habita desde América del Norte hasta América del Sur. Actualmente se han identificado dos especies de zorrillos, pero la más emblemática es la mofeta rayada. Es la que se parece a Pepelepú. El zorrillo es probablemente el animal maloliente más famoso del mundo. Muchas personas piensan que el olor del zorrillo proviene de sus flatulencias, pero no es así. El es que producen un líquido maloliente, el cual puede rociar como un lanzallamas, pero en lugar de fuego es un olor que te quema. Te dan ganas de llorar y te puede cegar temporalmente. Pero no solo es potente, sino también preciso, ya que el zorrillo puede apuntar a la cara de sus depredadores desde más de 4 metros de distancia. Este líquido contiene compuestos malolientes como los tioles y los tiacetatos, ambos ricos en azufre. El mismo elemento queda a los huevos podridos su olor nauseabundo. Es tan fuerte que puedes olerlo hasta 2 kilómetros y medio de distancia si el viento sopla a tu favor. Pero el zorrillo no es un bravucón impulsivo que ataca sin previo aviso. Antes de enviar a tu nariz al abismo, gruñe, rasca el suelo, pisa fuerte e incluso levanta la cola. Si después de eso te quedas, es tu insolencia la responsable y mereces apestar durante días. Y para terminar, vamos a hablar del animal más adorable y tierno de Australia. Después de todo, el koala duerme 22 horas por día. Si tan solo supieras la desagradable verdad, porque en realidad es una bola de pelo con una boca muy apestosa. Esto se debe a que este adorable marsupial solo come hojas de eucalipto, las cuales están llenas de toxinas peligrosas, por lo que necesita un sistema digestivo lleno de bacterias especiales para desintoxicar las hojas. El problema es que los bebés koalas nacen sin estas bacterias, por lo que mamá tiene que pasárselas. ¿Y cómo lo hace? Libera un sabroso festín de excrementos lleno de bacterias intestinales. Esa pasta verde es en realidad materia fecal. Los koalas tienen una boca muy sucia y prefieren lamer el inodoro antes que tirar la cadena. ¡Qué horror! Estos comportamientos animales extraños o asquerosos son en realidad solo una cuestión de nuestra perspectiva. Para los humanos, algo es extraño siempre que sea nuevo y desconocido. Sin embargo, en la naturaleza cada comportamiento animal extraño es parte de la evolución. Esto sugiere que si los animales han sobrevivido tanto tiempo es porque sus peculiaridades y extrañezas les ayudaron a hacerlo. Y eso es asombroso.